Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a resumir una película que la verdad los invito a que la vean porque habla de cosas muy importantes. Si ya viste la película te invito a que dejes un comentario contando tu opinión. Los invito a suscribirse para que no se pierdan de nada y ahora sí empecemos con el vídeo. Conocemos a Bada, una chica que va a la secundaria que tiene una vida bastante tranquila. Un día antes de ir a la escuela compra en Starbucks una vida con su mejor amigo Nick y la pasa muy bien en el camino. En plena clase su hermana menor llamada Amelia le manda un mensaje pidiendo ayuda, entonces sale de la clase y la llama. Entonces ahí es cuando se entera que su hermanita tuvo su primer período y le da algunos consejos. Después de esto va al baño donde se encuentra con Mia, la influencer de su escuela. Hasta ahora va todo bien, pero un evento horrible va a cambiar sus vidas para siempre. Un tiroteo ocurre en su escuela donde varios estudiantes fueron asesinados. Bada y Mia están atrapadas en el baño cuando esto pasa y las dos piensan que esto es el fin. De repente alguien entra al baño y ambas asustan mucho porque piensan que es el asesino. Pero por suerte no es así. Un compañero llamado Kington se esconde en el baño con ellas y está lleno de sangre porque lamentablemente mataron a su hermano. Todos tratan de permanecer en silencio aunque por dentro están todos muy asustados y no paran de llorar ya que escuchan los sonidos insoportables de disparos y gritos. Por suerte la policía llega rápido y todo termina. Todos los que estaban en el baño sobrevivieron, pero decir que Bada está traumatizada es quedarse corto. A raíz del tiroteo tiene pesadillas y se siente muy entumecida. Mientras que su mejor amigo Nick se convierte en activista de la noche a la mañana, Bada no se siente impulsada a marchar o hacer algo al respecto. En cambio ella se acerca a Mia, la influencer, y las dos forjan una amistad después de haber estado unidas por algo tan horrible. Los padres de Mia son ricos y siempre están fuera de la ciudad, por lo que las chicas pasan sus días bebiendo vino y fumando en la enorme casa vacía de Mia. Bada no tiene ningún deseo de volver a la escuela, pero finalmente con la presión de su madre lo hace. Su primer día es bastante feo. Ella quiere ir al baño, pero no se atreve a entrar debido a que allí ocurrió todo, por lo que se obliga a contenerse, pero al final no aguanta y se orina encima. Al día siguiente toma éxtasis en la escuela para automedicarse y termina con tinta por toda la cara, cayendo por las escaleras de la escuela. Está claro que se está desmoronando. A pesar de esto, ella le dice a sus padres que está todo bien y le dice a su terapeuta que ella es simplemente una persona muy discreta. Pasa el tiempo y Bada se aleja de su mejor amigo y más que nada de su familia. Comienza a gritarle a su hermana y ya no le dirige la palabra. Cada vez pasa más tiempo con Mia y en un momento terminan teniendo relaciones. Como pasó toda la noche fuera de su casa, su familia está preocupada por ella. Pero Bada dice que estuvo en la casa de su mejor amigo Nick, pero la cortada habitual falla cuando Nick llama preocupado a la mamá de Bada. Vemos que la protagonista se acerca a Kington, ya que también ambos vivieron esta experiencia horrible. En un momento Bada intenta besarlo, pero él se niega diciendo que está pasando por muchas cosas y Bada siente que todos en su vida se pusieron en su contra. La hermanita de Bada llamada Amelia está muy afectada porque siente que su hermana la odia y en medio de la noche la confronta y se disculpa entre lágrimas. Amelia cree que Bada está enojada con ella porque Amelia había llamado a Bada justo antes del tiroteo, lo que la obligó a abandonar el salón de clases y la puso en mayor peligro. Bada se da cuenta de cuánto ha lastimado a su hermana al alejarse y es un momento decisivo en su vida. Comienza a esforzarse y se acerca nuevamente a su familia, donde su padre la lleva a un lugar donde ambos se descargan. Después de esto Bada va a visitar a Mia, ya que la estuvo evitando desde que tuvieron relaciones. Bada encuentra a Mia desmayada en su sauna, rodeada de botellas de vino vacías. Mia confiesa que tiene miedo de salir de su casa, pero que planea volver a clases de baile porque sabe que será bueno para ella. Bada continúa arreglando las cosas con su madre y tiene una sesión revolucionaria con su terapeuta. En la escena final de la película Bada espera a Mia fuera de la clase de baile y las dos se mensajean. Bada finalmente parece feliz, pero luego recibe una notificación de noticias en su teléfono. Un tiroteo en una escuela en otro estado ha matado a 12 estudiantes. Bada mira su celular y comienza a tener un ataque de pánico. La pantalla se vuelve blanca mientras escuchamos los sonidos del ataque de pánico de Bada. Es un final impactante. Bada está comenzando a sanar, pero todavía sufre mucho y tal vez siempre lleve el trauma con ella. Lamentablemente los tiroteos en Estados Unidos es algo que ocurre en muchas ocasiones. Por suerte Bada está rodeada de su familia y amigos que la apoyarán siempre. Y con suerte Bada estará bien algún día.